Música También son dos sentimientos que se encuentran allí, uno, gracias a Dios que hoy vamos a recibir la indemnización y lo segundo es ese sentimiento frente a nuestro ventilante, recomendaciones Víctimas de las armadas de hace 20 años y hoy recibo un dinero que es para invertirlo en un negocio para luchar por mis hijos En ese tiempo hacían como 26 años mucha violencia, mataron a mi marido y debido a eso es la recompensa de un dinero que voy a invertir Que lo crean que si es verdad porque se demora pero llega